Hola que tal, soy hermano aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings Esta vez tenemos a Kaitenjo o Kaito en el mundo de duelos Solamente aparece en el mundo de sextal, ya que es un duelista rondante Y este nos trae las dos nuevas cartas, el número 10 y el aplastador fotónico Tal vez a alguien le interese, pero creo que ahorita lo mejor para farmear Son las gemitas que están dando, ya que creo que por el evento de Leo y Luna están dando un poquito más de gemas Entonces hay que aprovechar todos los eventos y sacar todo el provecho máximo Así que hoy les voy a mostrar 3 decks para poder farmear a Kaito, 3 decks free to play Y bueno, vamos a empezar con yo creo que el mejorcito primero Esto dependerá mucho de la habilidad que tengan Y es el Seno Claudiano Los Claudianos, debido a que podemos seguir teniendo muchas cartas que son Claudianos Y muchas cartas que te impiden recibir daño Empezar con el combo es muy sencillo Tienes muy buenas probabilidades Pero como dije, esto es más si tienes la habilidad de sonrisa de helada con Kotori Pero si no la tienes así como yo, no hay ningún problema Lo único que vamos a necesitar es más cartas que te suban de vida Generalmente nada más ponemos una carta de relleno Pero ya sin la habilidad, necesitamos por lo menos 3 cartas para poder subir tus puntos de vida Y que al final Ra haga todo su daño Entonces lo que aquí recomiendo yo es la vaca de San Antonio dorada Para poder subir tus puntos de vida Y así tu poder meter más cartas como por ejemplo la barrera espiritual para no recibir daño Pero si no la tienes no hay ningún problema, deseo solemne está muy bien Lo único es quita todas tus barreras y vas a depender muchísimo de tus santuarios en el cielo Junto con cerarias para poderlo sacar Ahí sí o sí tendrías que tener 3 y 3 para tener las máximas posibilidades de sacarlo Y ya ahí puedes reducir un poco de tus Claudianos Recuerden dejar el DK20, yo tengo 21 nada más para ejemplificar las cartas Y bueno, tienes monstruos que no pueden ser destruidos en batalla Tienes la carta que no te permite recibir daño de batalla Pero además vamos a tener que negar unas cuantos efectos de sus monstruos Por eso es que tenemos el castigo divino Pero yo sé que muchos no van a tener las 3 copias de esta carta Así que se me ocurrió poner de una vez el espejo atrapaluz La cual nega todos los efectos de los monstruos de luz Y así ya no necesitas depender del castigo divino Aquí mínimo les recomiendo 3 cartas que nieguen los efectos Entonces por eso es que yo tengo 2 castigos y un espejo atrapaluz Si tienen los 3 castigos también lo pueden poner No hay ningún problema Pero sí, yo aquí sin la habilidad lo que voy a hacer es Quitar esta cosa, poner otro deseo solemne Y voy a tener que quitar otro monito Ya nada más me quedan 7 monstruos 6 cartas de no recibir daño 3 de negación y 3 de subir puntos de vida Esto es lo que les recomiendo para poder asegurar los puntos de vida Asegurar tener un mono y una carta que impida daño desde el primer turno Y asegurar de que no te pueda negar efectos O destruir a tus monstruos desde los primeros turnos Como dije, el deck mejora muchísimo Si tienes la habilidad de sonrisa de helada Ya nada más quitarías varias cartas que te suben puntos de vida Y subes la cantidad de cartas que impiden daño o los mismos claudianos Y listo, déjenme guardar y vámonos a el segundo deck Segundo deck seguramente lo verán en muchos lugares Es el deck de Yuvel El típico Yuvel sin Yuvel 3 Yuveles para poderlo sacar sí o sí Y la mayor cantidad de Sangans o Brujas de las Herbas Negras que tengas Esto es para asegurar sacar a Yuvel ya que nada más tenemos 3 copias Entonces las cartas que tengas para poder sacar a Yuvel son muy importantes Y las otras cartas que sean las cartas destructivas Como Yaksha, la isla del rey del fuego O los planetario Pathfinder para poderlo robar Como tenemos muchas de estas No tenemos la necesidad de sacarlos con las Brujas o Sangan Y bueno, el combo final va a ser Invocar de manera especial al dragón de montaje Tirando a tus monstruos más poderosos De mayor nivel pues Invocar de manera normal al base del cuidador de tumbas Ponerle doble ataque unido Y atacar al monstruo más débil que tenga Kite Aquí casi siempre tenemos alrededor de 13 mil y algo de ataque Por eso es que no estoy poniendo pasajes de los tesoros Pero si ustedes quieren ponerlo, lo pueden poner Y también si sienten que le está usando mucho los monstruos Que les destruyen a su Yuvel Y están obligados a convocar al tercer Yuvel Que es la razón por la que está ahí nada más Pues y las moscas Bueno, también para el largo de montaje obviamente Entonces pongan también el espejo atrapaluz Ya saben, pueden quitar alguna de las cartas que son destructivas Como el planetario Pathfinder O alguna que otra copia de la Isla de la Red del Fuego Y así ya con el espejo atrapaluz Impiden sus efectos Otra cosa es que Kaito tiene el Curifotón El cual niega cualquier daño pagando 2000 puntos de vida Pero por alguna razón no me lo ha usado Entonces no sé si esto nada más es por mi suerte o qué onda Pero aún así de una vez les digo que pueden meter El Designador del Abismo Esta carta lo que hace es que tú vas a declarar Un tipo y un atributo de un monstruo Y tu adversario está obligado a tirarlo al cementerio Ojo, esto lo tendrías que usar hasta el último turno Ya que puede regresar a la mano el Curifotón Ah, por cierto, el Curifotón es de tipo demonio Atributo luz Para que sepan qué decirle al Designador Y también yo sé que son muchas cartas del combo final No se preocupen por colocarlas boca abajo Generalmente no te va a destruir las cartas boca abajo Entonces puedes colocar tus ataques unidos O tu Designador si es que lo pones en el deck Antes de cambiar el último deck La habilidad La habilidad pueden usar la que ustedes quieran Combustible de duelo creo que es la que más gente va a tener Ya que te lo da el mismo llevan por subir de nivel Y esto simplemente te va a dar 1000 puntos de vida En caso de que tengas menos puntos de vida que tu oponente Esto es más para sobrevivir Para asegurar el farmeo Pues también el anterior deck Como no tenía habilidad Igual pueden usar esta misma habilidad En el deck de los Claudianos Y ahora sí nos vamos a el último deck Y es el deck de los Aliados de la Justicia Cuando se me ocurrió meter el Espejo Atrapaluz en el otro deck En el de los Claudianos Dije, hmm, espera Son puros monos de luz Entonces podemos usar el Aliado de la Justicia Destructor del Núcleo Ya que este se deshace de cualquier mono de luz Entonces las únicas herramientas que necesitamos realmente son Este, las máximas copias que tengas Lo único malo de este es que ha sido de un evento muy pasado Por eso es que lo pongo hasta el final Porque yo sé que muchos no lo van a tener Y el Espejo Atrapaluz que te lo da el mismo Lumis y Umbra Si no me lo recuerdo, sí, por subir de nivel Entonces ya con eso tenemos la máxima contrarrestación Contra los monstruos de luz Y ya el resto de las cartas es más como para el combo final Debido a que estos nada más tienen 1200 Lo que haré será juntar dos de ellos Para crear al número 17 Y así que tenga 2500 de ataque Ya es un poquito más Pero aún así con, es otro wey de estos No es suficiente como para doble ataque unido Entonces lo que vamos a hacer es Invocar de modo especial Otro monstruo El dragón de este oscuro Creo que es el más free to play Y que lo único que necesita es un monstruo de oscuridad Y un monstruo de luz en el cementerio Desterrarlos y listo Se invoca de manera especial Entonces vas a tener dos de estos Lo harás exis Para tener 2500 En el cementerio ya vas a tener cualquier mono de luz No necesitas exactamente este Y el wey de este es que hayas tirado Debido al desacople de este monstruo Y ahora sí, convocas a este wey Convocamos de manera normal al vasallo Y doble ataque unido Y listo, GG Igual que el otro deck No necesitamos pasaje secreto Pero si lo quieres poner, lo puedes poner Ahora, como opciones de luz Solamente puse el esquilángel Para tener más monstruos Que pueda poner desde el primer turno Y que además tenga la función De robar una carta Y no es para defenderme Y para acelerar el deck Pero ustedes pueden poner Lo que ustedes quieran Incluso pueden cambiar este monstruo Si tienen un monstruo de alguna cajita Que se puede invocar de manera especial Con que tenga 2150 dicho monstruo Es más que suficiente Obviamente 2150 es muy específico Con que tenga más de 2200 Es suficiente para que puedas Pasar los 10.000 puntos de ataque Obviamente esto me estoy refiriendo más A si usas pasaje secreto de los tesoros Si vas a atacar a un mono Si necesitas tener mucho más De hecho déjeme ponerlo Porque creo que si lo necesito yo también Incluso porque el dragón de estallos oscuro No va a ser suficiente Pasaje secreto Ahí está mi pasaje Quito un esquilángel Y listo Ya tenemos el deck Y bueno La otra opción también Es un triple ataque unido Si tienes el triple ataque unido Ya no necesitas el monstruo extra Para invocarlo Simplemente puedes convocar 3 de estos Usas 2 para hacer el mismo XYZ Le aumentas Y como ya tienes 2500 más 1200 Son más de 3000 Por 3 ya serían más de 9000 Y ya con el ataque del vasallo Ya es suficiente Para hacer más de 10.000 Y listo Todo lo demás lo rellenamos Con cartas de robo Ups Las más baratas creo que son Jarras de Codicia Y Legado de Yata Pero ustedes pueden poner la que quieran Y también tenemos el portal de contraataque Para defendernos un rato Como dije con lo mismo Que el esquilángel Está más para defenderte y robar Lo mismo esta Te defiende y robas Pero si pueden usar lo que ustedes deseen Y como habilidad Igual Como dije en el anterior deck Pueden usar el combustible Para poder aguantar un rato más O también pueden usar La revestida Que creo que tiene Yuma Y Bronc Para poder aprovechar Los materiales que tiene El mono Y así aumentar Otro poquito más El ataque De tu dragón Leviathan Y así ya no necesitar El pasaje precisamente Y listo Esos son los 3 decks Espero Les sirvan Espero Les saquen El máximo provecho A Kaito Les saquen Todas las gemas Posibles Y si alguien quiere Las cartas Pues obviamente También las cartitas Vale Muchísimas gracias A todos por haber visto Este video Recuerden dejarle Like si les gustó También no olviden Compartirlo con sus amigos Para que sepan Como sacarle El máximo provecho Al Kaito Y ahora si me despido Nos vemos En la próxima Bye bye Chau